Uno nunca se acostumbra, es siempre muy raro, pero también ya sabes que es común. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Ana Cerradilla habla del romance con Mauricio Ockman. El pasado mes de diciembre del 2020, los rumores de un posible romance entre la actriz y el ex de Aislinn Derbez, surgieron gracias a una instantánea que se tomaron en el pueblo de Mágico de Peña Bernal. Dicha foto fue compartida por la cuenta oficial de Ockman, en la cual se podía leer de Roa Tripp con la querida y talentosa Cerradilla. Aunque en ese entonces dejó ver que su relación se trata de simple trabajo, tal y como minutos después, lo confirmó la propia actriz al escribirle qué bonito volver a trabajar juntos. Sin embargo, dicha aclaración impidió que los fans le comenzaran a recomendar una relación sentimental e incluso hasta que tuvieran hijos. Fue precisamente en torno a los rumores que se generaron sobre una posible relación extramarital que la actriz respondió en compañía de su esposo en las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Todos son chismes y todo es mentira y todo lo tergiversan porque pues si no, no hay nota y no está padre. Al ser cuestionada sobre si es que ya está acostumbrada a ese tipo de chismes o de que la relacionen con sus compañeros de trabajo, Cerradilla quiso dejar claro. Uno nunca se acostumbra, es siempre muy raro, pero también ya sabes que es común. Lo cierto es que debido al divorcio de Mauricio, se le ha relacionado en varias ocasiones con otras famosas, tal y como fue el caso de Sandra Echeverría. La famosa se vio envuelta también en rumores sobre un supuesto romance con el famoso, inmediatamente después de que se anunciara su separación de Derbez. Estaban trabajando juntos y muchos la consideraron como el motivo, siendo ella misma quien aclaró que no tenía nada que ver con la ruptura. ¡Gracias!